Bianca Yagren, muchas gracias por estar con nosotros. En un tuit que enviaste desde Nicaragua, dijiste lo siguiente. Estoy con la delegación de Amnistía Internacional, desde donde hemos presenciado el ataque brutal de los aparatos de represión del régimen Ortega-Murillo contra los estudiantes. Le hago un llamado al gobierno de parar los asesinatos. Bianca, mi primera pregunta es esta. ¿Crees tú que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron disparar a los estudiantes? No tengo la menor duda. Después de haber estado aquí en Nicaragua unos días, de haber visto muchas de las fotografías que hay, donde se ven que las turbas están trabajando directamente con la policía. No te olvides que Daniel Ortega cambió la Constitución y que él es el Jefe Supremo, que la policía y el Ejército todos están bajo su comando. El señor Daniel Ortega está ordenando esos asesinatos. Dijo, de aquí nadie se va. Y esa es mi gran preocupación. Cuando yo estaba marchando el Día de las Madres en Nicaragua, para acompañar a las Madres de Abril, que son las madres de los estudiantes que han sido asesinados durante todo el mes de abril y de mayo, y que hayan atacado, que hayan atacado a la población civil cuando había cienes de miles de personas que marchaban, viejitos, ancianos, niños, muchachos, muchachas, y todos nosotros y nadie armado. Y que hayan habido 11 muertos y probablemente 60 o tal vez 70 o tal vez 80 heridos. Piaca, tú además de ser defensora de los derechos humanos, has estado enviando desde Managua, has actuado prácticamente como una corresponsal de guerra. Has estado enviando mensajes a través de Twitter y a través de Instagram. En uno de estos casos, conversaste con un estudiante de la UCA. Vamos a escucharla. Hay mucho descontento, hay mucha inseguridad. Los jóvenes intentaron llevar a cabo un proceso pacífico de tomas universidades para reclamar autonomía universitaria. Dicen de forma pacífica y fueron atacados de forma brutal, violenta, sanguinaria por parte de miembros de cuerpos paramilitares y de la Policía Nacional. Bianca, ¿qué es lo que quieran los estudiantes? Es decir, continuarán las protestas hasta que salga Daniel Ortega y si Daniel Ortega no quiere salir, entonces, ¿qué pasa en Nicaragua? Lo que me han dicho es lo siguiente, que me causó profundo dolor y preocupación. Me han dicho, nosotros ya estamos muertos. Cada minuto que vivimos es tiempo prestado porque los estudiantes están convencidos, están determinados que van a perder su vida porque ellos quieren libertad, ellos quieren justicia, ellos quieren democracia y están dispuestos a ir hasta el final. Bianca, la última entrevista que tuvimos tú y yo fue en septiembre del 2017. Tú me dijiste lo siguiente, que en un momento dado apoyaste la revolución sandinista que logró el fin de la dictadura de los Somoza, pero que después Daniel Ortega le sigue los pasos a Somoza. Y en esa misma entrevista tú me dijiste que no apoyabas ningún tipo de intervención extranjera. ¿Sigues pensando igual? Sigo pensando igual. Desafortunadamente, nosotros sabemos perfectamente que una intervención de los Estados Unidos sería un desastre y catastrófica para Nicaragua. Cuéntanos lo que has visto tú. Cuéntanos algunos ejemplos de jóvenes de cómo están luchando. Yo he visto desde lejos que hay una censura fiera en los medios de comunicación, pero los jóvenes se lo han saltado a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que tú has visto? Los jóvenes lo que tienen es un idealismo extraordinario. Es un coraje, una valentía que me ha asombrado. Los admiro profundamente. Y yo estoy aquí para apoyar a los estudiantes, para apoyar a los campesinos, para apoyar a todos aquellos que están y que están luchando y que están clamando por la democracia, que están clamando por la libertad, que claman por elecciones libres. No es fácil lo que tenemos aquí en Nicaragua. Esta transición es muy difícil. No existen líderes políticos en Nicaragua que puedan inmediatamente restituirse. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo vamos a obtener una democracia? No lo sé. Bianca Yagher, fundadora y presidenta de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos, gracias por estar con nosotros y escuchar tu voz desde Managua. Muchas gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.